Pues bueno gente, aquí estamos un día más, Monster y yo, Monster saludos Un saludito a todos Que por cierto, para quien no lo sepa, Monster también hace esto en directo O sea, los dos ahora mismo estamos en directo, él en su canal, yo en el mío Y vamos a hacer lo mismo del otro día El mercado de fichajes, en este caso, de invierno, pero en vez de dejar 35 minutos como el otro día Vamos a dejar 25, porque tenemos menos dinero y dependemos también de las ventas Y yo no sé tú, Monster, pero yo como mucho haré un fichaje 2 Ya, y yo como mucho también, un fichaje como mucho, ¿eh? Pues eso, hablaremos con la gente de nuestro chat, haremos nuestro fichaje Y luego nos juntaremos otra vez en llamada para jugar las 19 jornadas que nos quedan Estamos en la jornada número 19, justamente en el Ecuador de la Liga Vamos a hacer un pequeño repaso para quien no lo sepa Yo voy cuarto con 33 puntos, ¿y tú cuántos llevabas? Yo estoy segundo con 39 puntos en la jornada 19 Dijimos que lo primero que se iba a valorar eran los puntos Así que de momento vamos 39 a 36, me sacas 6 puntos Que no son nada, ¿eh? Que son dos derrotas y ya estás ahí Ah, por cierto, esto también lo sube Monster a YouTube Así que os dejaré su enlace en la descripción de su canal Ir todos a seguirle Después de este vídeo, Monster tiene que conseguir 2.000 suscriptores como mínimo Si todos los que vais de este vídeo a ver el suyo, conseguirán, no sé, 4 o 5.000 suscriptores Pero bueno, con que consigas 2.000, yo creo que estaría guay, ¿o no? Sí, estaría bastante bien, ¿eh? Fliparía Confío en vosotros, ¿eh? Y hay que superar en este episodio 10.000 me gustas en mi vídeo Y en el suyo, no sé, ¿cuántos en el tuyo? Bueno, a ver, la última vez fueron unos 250 Venga, vamos a poner 500 500 Estaría bastante bien Si llegamos a 10.000 likes en mi episodio Y a 500 en el tuyo Regalamos 3 suscripciones al canal O sea, yo al mío y tú al tuyo, ¿no te parece? Vale, me parece perfecto Sí, hombre, yo creo que se lo merecerá Porque son muchos suscriptores El último principio de episodio en el siguiente episodio Me parece perfecto, así que confiamos en todos vosotros Bueno, gente del chat, ya estoy con vosotros Vamos a hacer algún fichaje Voy a repasar rápidamente la plantilla Para quien no lo sepa Para quien no vio el episodio número 1 Que, por cierto, si no viste el episodio número 1 Lo tienes por el canal, ¿vale? Fichamos en el episodio número 1 A Kramaric, a Cavani, a James Rodríguez A Bonucci, a Handanovic Esos fueron los fichajes Tenemos buen equipo Ya sé que los jugadores son viejos Lo que tú quieras Pero solo van a ser dos temporadas Así que da igual que sean viejos Porque son dos años Y si son jóvenes Da igual también Porque no les va a dar tiempo a mejorar En dos años También fichamos a Dama Traoré, ¿eh? Por cierto Y a ver, ¿qué posiciones podríamos reforzar? A ver, así a ojo Yo creo que deberíamos de reforzar El lateral derecho Y yo creo que ya está, ¿no? Objetivo número 1 Un lateral derecho Además tengo para gastar exactamente 13,89 millones Hombre, puedo fichar un lateral De 13 milloncitos Lo que voy a hacer primero Antes de fichar nada Es poner a la venta Algún jugador, ¿no? A ver si lo vendo Y si lo vendo Pues tendré dinero para fichar también Un ED No, hombre, ED no ED tengo a James Rodríguez Y a Dama Traoré Yo creo que ED vamos bien, ¿no? Es que en transferibles No tengo nada así para poner Mira, por Guillamón Tengo una oferta Mira, Alex Blanco Es jovencito Pero tiene muy poquita media Lo voy a ceder Hasta ya puesto en cedido Vale, es que por lo que estoy viendo Ya tengo todo puesto en cedido Así que Vamos a ir directamente A por un lateral derecho Sin enrollarme, ¿vale? ¿Qué tengo puesto aquí De laterales derechos? Tengo puesto alguno Mira, tengo a Florenzi Y Florenzi está guay Porque jugó en el Valencia De Marcos Miguelón Lo que pasa es que Miguelón Tiene muy poca media Solo tiene 71, creo El regreso de Florencia al Valencia No estaría mal, ¿no? Tienes tres delanteros Top venda uno Primero vamos a poner lateral Mira, voy a buscar alguno más ¿Vale? Recomendarme algún lateral derecho Me habéis dicho Pelucas Vázquez Pero Pelucas Vázquez Sale como lateral aquí No, sale como ED Pero bueno, se podrá poner, ¿no? De lateral Ah, mira, si juega de lateral también, ¿eh? Pues Pelucas Vázquez Creo que tiene 80, ¿no? O algo así No, pero mira Si te fijas La posición también es de lateral, ¿eh? A ver, estaría guay Uno que tenga bastante media, ¿no? No, lateral izquierdo No tiene que ser derecho, ¿vale? Trippier Oh, Trippier es buena opción, ¿eh? Max Arons Hostia, pero Max Arons ¿Cuánto tiene Max Arons? A ver 75 Cuidado, ¿eh? Porque el potencial es 83 Max Arons es interesante Quizá no tiene mucha media Pero subirá bastante Si lo pongo como titular ¿Y cuánto vale Max Arons? 12 millones Uh, me llega, ¿eh? Pensad que es para simular Y claro, para simular Me interesa que tengan media Hombre, Sergi y Roberto 81 de media Pero claro, es que se me pasa 22 millones es imposible No puedo Aparte está en el City cedido El más razonable es Max Arons Que además es joven Y no estaría mal fichar un joven, ¿eh? Voy a intentar a Max Arons A ver Cantidad para traspaso El valor en teoría son 12 millones Según Sofifa Le voy a ofrecer 11 A ver qué me dicen O no sé si ofrecerle a algún jugador incluso Bueno, va 11 Tampoco quiero ofrecerle poco Porque no quiero que me rechacen 16,800 No me llega Le tendré que ofrecer a algún jugador, ¿eh? Le puedo dar a Fulquier Y dinero Pichini no Yo soy pichinista Ya sabéis que Pichini no Fulquier y 5 millones serían 14 millones ¿Os parece bien? Le daría a Fulquier y 5 millones Ahora me pide 19, claro Porque antes me ponía un 15% de una futura venta No lo voy a poder fechar Es muy caro y no tengo tanto dinero Le vamos a ofrecer 14 Que es lo máximo que yo puedo pagar Y le vamos a poner una cláusula de reventa Del 25% Pero como no lo voy a vender A ver qué les parece 16,600 Y un 15% Le voy a ofrecer otra vez lo mismo 16,700 Es que es una pena 22 añitos Pero no, es que no puedo, ¿eh? Es que no puedo pagarlo Y no me quiero quedar en números rojos No Dagba Dagba ¿Cuánto vale Dagba? 10 Ah, mira, Dagba Dagba es buena, ¿eh? Vamos a intentar a Dagba A ver si puedo ficharlo Dagba vale 10 Y tiene buena progresión Creo que es buena opción Vamos a ofrecerle 10 Que es lo que vale 16 Nah, pero esto se puede bajar, ¿eh? Mira, le vamos a ofrecer 13 ¿Vale? A ver qué dice con 13 ¡Pee! 13 millones Dagba Fichajazo Fichajazo jovencito Que progresa Que grande Dagba Incluso creo que a lo mejor Por 12 lo podría haber sacado Pero bueno Da igual 13 no está mal tampoco, ¿eh? Creo que el ideal sería empezar Hablando de su rol en el equipo Bueno Vamos a poner rotación Es lo que esperábamos Además no es muy exigente Vamos a ponerle 4 años Le parece bien A ver cláusula Ignorar cláusula Vale, de sueldo ¿Cuánto cobra este chaval? 49.000 ¡Dios! Cobra 49.000 ¿Pero cómo puede cobrar tanto? Pero si cobra 49.000 Le voy a dar Prima por contrato 100.000 Y sueldo 30.000 A ver qué dice Cobra muchísimo Porque está en el PSG 34.000 Bueno, mira todo lo que pide Voy a hacer Buah, es que me quedo sin dinero ¿Pero me dejará? A ver ¿Me deja? Aunque no tenga dinero No, no me deja No me deja, ¿eh? 35.000 Y 300.000 Es que no puedo Es que no me deja Ya verás Al final no lo voy a fichar, ¿eh? 35.000 a la semana No me deja No me deja No puedo No me puedo creer Que no lo pueda fichar No me lo puedo creer Que no lo pueda fichar Vale, se la va a pensar Se la va a pensar, ¿eh? No me deja Es que no podía hacer nada En la negociación Se lo va a pensar Vamos a avanzar un poquito A ver si recibo alguna oferta Oferta por Maxi Gómez Y Gabriel Paulista No, pero es que Maxi Gómez Lo pongo, ¿eh? Y Gabriel Paulista tampoco Aceptar Yo acepto ¡No! No me deja No me deja ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me deja No tengo dinero Qué fuerte Qué fuerte que me vaya a quedar Sin ficharlo Porque no tengo dinero Vale, me costaba 13, ¿no? Esto vamos a dejarlo en 13 Y aquí, ¿vale? Ahora, vamos a entrar a negociar Me estáis diciendo que entre a negociar Madre mía La negociación más difícil de mi vida, ¿eh? Que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Mira, solo me deja Finalizar o hacer contra oferta Pero en la contra oferta Solo me deja modificar esto O sea, no puedo hacer nada más O sea, no puedo No puedo Nada, no puedo Finalizar, no puedo Me habéis dicho que si quitaba la prima Podía Bueno, da igual Da igual Pues no hay Dakba No hay Dakba Ya está, no pasa nada Querer juega de lateral también Puede ser buena opción, ¿eh? Valor 13 Azpilicueta Vale, si no me deja querer Busco Azpilicueta, ¿vale? Cantidad para traspaso 13 vale de valor Es que no lo voy a poder fichar Es que no lo voy a poder fichar, ¿eh? Ah, mira, me aceptan a la primera Pues 13 millones Me va a costar Bueno, mira De salario tengo 58.000 Le vamos a poner importante Vale, está satisfecho 3 años Le vamos a poner 4 Le va a parecer bien Está satisfecho Sin cláusula Cláusula de 30 Vamos a ponerle cláusula de 35 A ver qué me dice 34 Vale, 30 Vale, sin cláusula Pero me va a pedir pasta, ¿eh? De sueldo De sueldo le voy a dar 35.000 Guau, es que me va a rechazar, ¿eh? 38.000 Y prima por contrato 100.000 A ver qué dice 38.000 Prima por contrato Vale, me deja, ¿no? No, no me deja Ya empezamos No metas primas ni bonus Pero que si no meto primas y bonus No me deja Si no veis que lo tengo en negativo Si no puedo O sea, no tengo dinero Vale, aquí voy a poner 0, ¿vale? Pero es que Igualmente no me va a dejar Ya verás, ¿eh? Mira, 0 Me decís que quite las primas Vale, quito las primas, ¿eh? 0 Lo máximo que le puedo dar Es 41.000 A ver qué me dice Vale, me acepta ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos fichado a querer Y lo primero que voy a hacer Es entrenarlo Para que sea lateral derecho Porque yo lo quiero de lateral derecho ¿80 semanas? ¿Qué me estás contando? O sea, acabo de fichar un lateral Bueno, pone que juega de lateral también Bueno, yo lo voy a poner de lateral En teoría tiene que salir bien No, y me sale con el puntito amarillo No, ya está querer Ya está fichado Pero es que, c***o, me habéis recomendado Os he pedido un lateral Y me habéis recomendado un central Que de lateral sea en amarillo No, si Que era el juego de lateral En teoría, ¿eh? Ponía que juega de lateral ¿Ves? Posiciones DFC, LD Hombre, ¿qué pasa? Nada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se me ha ido De repente Estoy Se me ha quedado congelado el FIFA Pero bueno No había hecho ningún fichaje No había hecho ningún fichaje La verdad ¿Quieres que dejemos algún extra? A ver Tiempo Ya he hecho un fichaje, ¿eh? Ya he hecho uno Ahora me Tampoco es que tenga mucha cosa más A lo mejor me lo guardo O sea, no hace falta Solo iba a fichar a una persona, ¿eh? Ya he hecho mi fichaje Te explico, Monster A ver Me ha costado fichar muchísimo Un lateral derecho He añadido por lo menos 10 jugadores Ninguno se quería venir Y al final El que he fichado Porque me lo han recomendado en el chat Es central En teoría juega de lateral Pero lo pongo de lateral Y me sale en amarillo O sea, que no juega de lateral O sea, he fichado Un lateral Que no es lateral ¿Qué te parece? Y encima me he quedado arruinado Estoy a cero Pero a cero, cero O sea, cero, cero Buah, cero, cerísimo Estoy Así que la gente de mi chat Me ha troleado un poquito, ¿eh? Bien, chavales Y bueno El repasillo de mi mercado Es eso Tilo Kerrer El central del PSG Que en teoría ha jugado de lateral derecho también Me ha costado 13 millones ¿Y tú qué has hecho? He fichado a Sadik Sadik de la Almería Delante del centro ¡Oh, qué buen fichaje! Sí, sí, la verdad Pero lo he cambiado por Vallejo O sea, he hecho 5 millones más Vallejo Sí 5 millones más Vallejo Oye, tú has hecho fichajes muy jovencitos Muy bien, Monster Sí, pero porque estoy confiando mucho en el chat, ¿eh? Bueno Pues vamos a por el siguiente partido Contra el Real Madrid Día 9 de enero Domingo Déjame un momentito Que quiero hacer algún cambio en la alineación ¿Vale? Iba a hacer un experimento Pero contra el Madrid Yo creo que lo mejor es no experimentar Aunque mira Voy a hacer una cosita Voy a poner al fichaje Que vaya pillando ritmo Voy a poner a Kerrer de titular Ojo porque Kerrer llega y titular ya en mi equipo ¿Le damos? Eh, sí Simulamos rápido Venga, vamos Que comiencen los juegos ¡Oh! ¡Vamos! He ganado 1-2 ¿Tú? Un empate Bueno, bueno Vamos, te recorto dos puntos Ya, ya, me recorto Pero bueno Me sirve bien Porque me coloco segundo en la liga No, no, pero es que da igual que vayas segundo Ya, ya Lo importante son los puntos Bueno, en verdad no está bien ¿Cómo que ha ganado el Madrid? Hombre, 1-2 Yo tengo 36 puntos ¿Tú? Yo 40 40, ¿no? 40 Estoy a 4 Estoy a 4, chicos Reamuntada Vale, ahora las reglas son que vamos avanzando Y si nos hacen oferta podemos aceptar, ¿vale? Lo que no podemos es fichar, pero sí aceptar ofertas Aferta de cesión por Alex Blanco Ah, mira, cesión sin compra y nada, vale Aceptar Pero claro, si cedo a Jaume Espera un momento Me quedo sin... Porque más Mardasvili me lo quedé, ¿no? ¿O qué hice con más Mardasvili? Sí, ah, vale Pues Jaume podemos aceptar No, Walsh, rechazar Y menos al Barça, sí El Barça Le intento afichar a Dest Y me ha dicho que no Y ahora quieren que le venda a Jaume Sí, mira Toma Ha habido pelea con Dest, ¿no? Bueno, me he peleado con todos los clubes Porque ninguno me quería vender a los jugadores Yo ya estoy contra el Sevilla Entro y hago la alineación Yo también Vamos a poner a Dama de titular Vamos a poner a Kere de lateral Voy a confiar en Kere de lateral, ¿eh? Es que si toca mucho el FIFA te penaliza, ¿eh? Por eso ¿Le damos? Sí Espera, ¿eh? Un segundo Cuando digas Le acabo de dar ¿Ya? Ya está ¡Uh! Fulquier Entrando desde el banquillo 3 a 1 ¿Cómo ha quedado? Un empate 1 a 1 ¿Qué está pasando? Y yo he ganado 3 a 1 ¡Oh, oh, reamuntada! ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando? Gente, le vamos a ganar Lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis que vamos a pegar una reamuntada histórica? Monster ¿Te estás dando cuenta que solo estoy a dos puntos de ti? Sí, sí, pero bueno No me da miedo Ahora empiezas a pinchar tú ¡No! Monster Me acaban de quitar al derete Porque dice el derete de Berlín que no lo pongo Menos mal que he fichado a Kere que también es central Yo he tenido que hacer algunas rotaciones porque el equipo estaba cansadillo Vamos Vamos, por favor Vamos, por favor En el Wanda Hay 1 a 1 ¿Tú? Me recortas un punto 3 a 1 Un perdido, chavales ¿Qué está pasando? Monster Monster Tres partidos seguidos sin ganar Empieza la crisis de Monster La crisis deportiva, chavales Estoy a un puntito de Monster ¡Oh, la copa! La copa, la copa, la copa, la copa, la copa, la copa, la copa ¿Quién te ha tocado la copa? Leganés Ah, qué suerte A mí el Atlético de Bilbao No, no, escucharme ¿Puedo tener más mala suerte? Me ha tocado el equipo más difícil ahora mismo Porque el Atlético de Bilbao en las dos últimas finales de la copa del rey Ha llegado a la final Es el único equipo de España que ha jugado a las dos últimas finales de la copa Y me toca contra él O sea, juego contra el mejor equipo de la copa del rey Voy a confiar Y en la copa hay que poner siempre al portero suplente ¡Eh, yo también lo he puesto! Aunque me cueste la eliminación Pero voy a poner al... Hay que confiar Al portero suplente Vale, yo he hecho cambios Tampoco muchos Pero cuando tú me digas, ¿eh? Le damos Venga Yo he hecho rotaciones Tampoco muchas Pero... ¡Vamos! Eliminado, tío ¡Vamos! ¡Vamos! El primer duelo me lo gana Monster El primer duelo era el de copa Y el segundo duelo era el de liga Pues en la liga ya Y en la copa ya me ganan Es decirte que yo he sufrido, ¿eh? He sufrido porque hemos ganado 2 a 3 El de la gana nos ha metido 2 Y nosotros hemos metido 3 Sadik en el minuto 3 Vencedor en el 62 Y Falcao Y ellos nos han metido en el 51 Y en el 84 O sea, ha estado ahí la cosa Y te puedes creer que yo iba ganando 1-2 Me han empatado en el 80 Iñaki Williams Hemos ido a la prórroga Y en la prórroga me han marcado Iñaki Williams Primer duelo perdido Voy a confiar Y en la copa hay que poner siempre al portero suplente ¡Eh! Yo también lo he puesto Aunque me cueste la eliminación Pero voy a poner al... Hay que confiar Al portero suplente Pues te estoy hundido Sí, ¿no? Es que, a ver, una cosa te digo Me ha tocado el Athletic Club A ti el legales Llorando, chicos Llorando Gente del chat ¿Es para llorar o no es para llorar? Compararme el legales Que está en segunda Con todos mis respetos al legales Pero está en segunda Con el Athletic Club Mira, ya un mes Lo vamos a vender al... Al Ania Sport, sí Eh, por cierto Seguimos aún delante de Juanlu En la liga Así que... Por un punto, ¿no? Solo Pero bueno ¿Cuántos tenías? Eh, tengo... 41 41 ¿Y tú? 40 Yo 40 Ja, 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 ja Yo ya estoy, eh Cuando tú me digas Cuando acabes ¿Vamos? Venga, va Vamos al siguiente partido Con la Real Sociedad ¡Vamos! 2-0 Madre mía Fulquier lleva ya varios goles, eh Mi equipo Sadik Eso iba a decir yo Sadik está demostrando Que se va a llevar la titularidad, eh Por cierto, chicos Si queréis ver los partidos de Copa de Monster Pasad por su canal Porque ahí los veréis, ¿vale? ¿Cuántos puntos llevamos de diferencia ahora? Uno, ¿no? Uno, uno solo Yo tengo el equipo preparado Le damos a... He hecho varios cambios, eh A lo mejor me la he jugado un poco Victoria, ¿tú? Bah, goleada 1-4 ¡Vamos! Yo 1-2 Vamos, tranquilidad, chavales Ellos sufriendo Nosotros tranquilos Sí, 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 sí Sufriendo, pero estoy en punto tuyo Está intenso, está intenso esto, eh Cuando quieras le damos ¿Le das? Venga, dale, 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 dale Por favor ¡Oh! He perdido 2-4 He perdido 0-2 Ni siquiera hemos podido marcar gol Uff Increíble 2-4 Bueno, lo bueno es que hemos perdido los dos Sí, eso es lo bueno Eso te iba a decir Seguimos a un punto Cuando quieras He rotado bastante, pero espero que me funcione Vamos a darle Vale, le damos Oh, 1-1 ¡Vamos! 2-4 ¡Vamos! O sea, me sacas 3 puntos otra vez 4, ¿no? Yo tengo 47 ¿Y tú? 4 Te saco ¿Cuántos tienes tú? Tenía 47, ahora tendré 50 ¿No tendrás? Sí Pues me sacas 3 Yo he empatado, eh No, no Te sacaba 1 Antes Tú tenías Pues ya está Y ahora me has sacado 2 Porque tú has ganado yo empatado Ah, vale, has empatado Vale, vale Entonces te saco 3 Vale, vale He rotado otra vez bastante, pero bueno Confío en mis chicos ¿Tienes mensaje de Nico Williams? Vale, ahora lo miro ¡Vamos! ¡Victoria! Dale, ya, vamos Sí, sí, sí Yo le he dado 1-0 ¡Vamos! Yo 3-0 He tardado, he tardado Porque estaba leyendo el chat Me he empanado Pero bueno Yo estoy haciendo los cambios Yo estoy Estoy haciendo los cambios, vale Del Getafe Yo también Yo estoy ya, eh Preparado Cuando quieras ¿Ya? ¿Sí? Vamos Bien He ganado ¿Tú? 0-2 Bien Yo 1-3 Cramaric, Carlos Soli y Cramaric Estamos imparables ahora, eh Ahora Claro, es que ahora mismo Estamos jugando contra equipos más bajos Ya nos hemos quitado Al Atlético de Madrid Al Sevilla Al Real Madrid A la Real Sociedad A todos, sí ¿Al Bilbao también o no? No No Es el que me falta a mí Es el que me puede joder la liga, eh O sea, a ti te interesa que me toque el Bilbao Pues el repasillo de la clasificación de momento Jornada número 28 Yo estoy con 53 puntos ¿Tú? Yo estoy con 56 puntos Me sacas 3 Yo voy tercero Pero tengo un partido menos que algunos Yo voy segundo Y tengo los mismos partidos Bueno, está la cosa interesante 3 puntitos No es nada, chicos Atlético de Madrid va con 64 puntos primero Yo en descenso tengo Elche, Mallorca y Cádiz Y me toca contra Elche ahora Y mi Cádiz está séptimo en liga, eh No he hecho cambios No voy a cambiar mucha cosa Venga, va Voy a dejar a Pugado y Sadik de revulsivo Yo estoy también ¿Le damos? Dale Dale que tú sabes Vamos a golear Vamos a golear, por favor Oh, 0-1 Yo 1-3 Pero si estás ganando todos los partidos sufriendo Pero 1-1, eh Buah, es que si estoy sufriendo Estoy sufriendo ahora más, eh Vale, vamos a repasar la tabla Vale, un momentito Vale, repasamos la tabla y después guardamos Jornada número 29 56 puntos A 4 del líder ¿Tú? Jornada número 29 59 puntos A 8 del líder Oh, ¿te imaginas? A lo mejor consigo menos puntos que tú y gano la liga Ya ¿Te imaginas? Puede ser Puede ser Bueno, bueno, estaría bien Vamos a hacer un repasillo de los goleadores y de los asistentes Yo tengo Guedes con 12 Soler con 10 Cavani con 10 Kramaric con 10 Maxi Gómez 6 Gaya 5 Fulquier 3 Guas 3 Traoré 3 Y Rassic 2 Tengo a Soler con 16 goles Gómez con 9 Guedes con 8 Sadik con 7 Y solo lleva 12 partidos Increíble, eh ¿Y en asistencias? Yo en asistencias llevo 8 con Soler 6 con Gaya 5 con Kramaric 4 Guedes 4 Cavani Espera, que voy a ordenar asistencias También Gaya 7 Guedes 7 Guas 6 Fulquier 4 Soler 4 Melendo 3 3 Fugado Vencedor 3 Paulista Zilesen ¿Tiene Zilesen una asistencia? ¿Qué locura es esa? Zilesen Y Falcao O sea Tiene más Zilesen que Lato O que Corrella O que Musa Mi James Solo lleva un gol y una asistencia James está en horas bajas En mi liga El Cádiz va último Imagínate Sí, pero antes también El Mallorca Iba a penúltimo Y le he empatado O sea, no he ganado A veces los últimos Para no descender y tal Me te engaña He rotado mucho Pero bueno Me la jugo ¿Le damos? Dale Yo no he roto, eh Los jugadores no están en casa Juego en casa Vamos Las rotaciones 2 a 0 Oh, Marcos André Que lo he puesto titular Y me ha sido Has perdido Empate Empate a puntos Empate a puntos Empate a puntos ¿Te imaginas Que me vas ganando Durante 37 jornadas Y en la 38 te adelanto? No No, tío Contra el Cádiz No De momento Yo llevo 59 puntos En tercera posición ¿Tú? 59 puntos Y segunda posición Vamos De momento Me ganarías tú Porque vas segundo Y yo tercero Recuerda que es la segunda Pero espérate que el Barcelona tiene 29 partidos jugados Y tiene 56 puntos O sea, prácticamente Yo estoy a dos puntos de ganar la liga, eh Del líder Ojo 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 el Valencia Ojo el Valencia Yo no me estoy arriesgando, eh La verdad que podría hacer cambio, pero 0-4 ¿Tú? ¿Has ganado? ¿Cuánto? Sí 0-4 He perdido 2 a 1 ¡Vamos! Le adelanto Me pongo delante de vos ¿No qué es? ¿Cómo podemos perder contra el Rayo? Chicos ¡Vamos! Mis rotaciones están funcionando Yo soy como una hormiguita Poquita a poco, poquita a poco, poquita a poco 30 jornadas Delante de él Y la perdemos en el final Sí Yo ahora voy segundo con 62 ¿Tú? Tercero con 59 Me ha adelantado el fútbol ¡Uh! Tengo mirada La mía está muy interesante El Real Madrid con 56 Quinto Sevilla con 58 Cuarto Valencia con 59 Tercero Y Barcelona con 59 Segundo Está muy igualada La mía El Barça 64 Valencia 62 Y Real Madrid 62 O sea, tú puedes ganarla, ¿eh? Yo puedo ganar la Liga Estoy a dos puntos de ganar la Liga, ¿eh? Ya Es que a mí se me ha ido la Leti, tío Ojo Ojo que voy a cerrar la temporada por la puerta grande Marcos André vendido Me lo quita la Real Sociedad por 20 millones Pero no he podido hacer nada porque no tenía dinero Y mira, si te digo la verdad Me da un poco igual porque tampoco lo ponía mucho Y en verdad pasta, ¿eh? Ah, es de vuestro ídolo Le da igual los jugadores de su equipo Marcos André Se va a la Real No va a jugar Ni un segundo más En mi equipo Ni un segundo Para su casa Para su casa Hombre, si se va Ni un segundo Es que no va a jugar Ni los partidos de entrenamiento Cuánto rincón Cuánto rincón Hombre, si se va Ya estoy tú Vale Yo estoy preparado ya para el partido He cambiado la eliminación a 4-3-3 Para arriesgar un poco más Yo he rotado Pero tengo la moral tan alta Que juego en casa Y sé que voy a ganar incluso rotando Le damos ¡No! Y empato Sí ¡No! He perdido otra vez ¡Toma! Te saco un punto más 4 ¿Qué está pasando? Escúchame Si yo Si llego a ganar Te saco 6 Y si ya no me lo remontas ¿Qué está pasando? ¿Esto qué? Sabes que es lo mejor monster Que sigo a dos puntos del líder Vale Cuando quieras ¿Ya? Vamos Dale, dale, dale Que tú sabes Campo el Villarreal Va a ser chungo Y pierdo ¡Vamos! ¡Ganamos chicos! ¡Recortamos! ¡Ay! ¡Qué intensidad! Te pones a uno ¡Guau! A uno chicos Joder Bueno, sigo líder O sea, sigo primero Sí, pero uno es un punto Tampoco Tampoco he rotado mucho yo Para este partido Y aún así he perdido Cuidado porque es Valencia-Levante El derbi de Valencia Cuidado con el Valencia Ahí lo dejo No sé por qué Pero confío otra vez en Sadik Acabo de darle ahora mismo Vale Yo le doy también ¡Vamos! He ganado yo también 2-1 Yo dependo de mí Yo sé que si gano todos los partidos Te gano Así que yo no tengo presión Sí, claro Es verdad Tú dependes de ti mismo Y yo dependo de ti Eso es verdad Eso es lo peor Chicos Repaso Porque estamos en la jornada 34 Yo tengo 66 puntos ¿Y tú, Monster? 65 A un punto 4 partidos Mira, los 4 partidos que quedan son Athletic Club Betis Español Y Celta Esos son los 4 rivales que nos quedan Cuando quieras ¿Ya? Venga ¿Ya? Sí Victoria Tú no has ganado porque estás muy callado Monster está muy callado Empatado 0-0 ¡Vamos! Gol de Kramaric A 3 puntos Bueno, 4 puntos Sí, pero No Así a 3 Yo ahora mismo tengo 35 partidos 69 puntos A 3 del líder, ¿eh? Yo estoy tercero con 66 puntos A 1 del Sevilla Y... Sí Y a... Bueno, un montón de puntos del Atlético de Madrid De Madrid que tiene 84 Cuidado porque Si la siguiente jornada yo gano y tú pierdes Creo que ya matemáticamente te gano, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, porque te sacaré ese ahí Si quedan 6 en el juego Dependerá Sí, sí, tú ahora me llevas 3, ¿no? Sí Y quedan 9 en el juego Vale, si pierdes, empatamos ¿Y qué posición vas? ¿Has dicho? Tercero ¿Tú? Vale Yo voy tercero Pero puedo quedar segundo O sea, o se decide por posición En el caso de empate O por diferencia de goles Sí, de goles ¿Cómo irías para saber? Es verdad Vamos a repasar ¿Diferencia de goles? ¿Cuánto es? Vamos a repasar la diferencia de goles Por si acaso Yo tengo más 24 ¿Yo? Más 19 ¡Uh! Te ganaría también Bueno Pero quedan jornadas, ¿eh? Aquí una goleada ¡Ay, Monster! Que empiezas a tener miedo Yo ya tengo el equipo hecho Y veo que el Betis está cansado, ¿eh? Los del Betis están bastante cansados En el mío, ¿no? En el mío están fetados Fekir, esta mitad de este Bartra también Tello, Miranda Vamos, vamos Le damos a simulación Le doy, ¿eh? Vamos, ya Juego en casa ¡Oh, he perdido! ¡Vamos! ¡He ganado, chicos! ¡Vamos! 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 No me lo puedo creer He dejado el equipo de gala, ¿eh? El equipo que te gusta Es el equipo que te hace perder Así me gusta ¿Vas tercero? Voy Segundo, por favor De momento voy segundo ¡Sí! ¡No! Voy segundo Voy segundo, chicos Que ganamos Ahora mismo me ganarías Porque yo voy tercero O sea, tenemos los mismos puntos 69, pero él va a ser medio tercero A ver, vamos a ver el golaveraje Vamos a acercarnos un poco al golaveraje Porque ha cambiado No me lo puedo creer Que vaya a perder, tío En la jornada 36 Yo estoy con 20 En el golaveraje, ¿eh? Yo 23 Bueno, superigualado todo, ¿eh? ¡Wow! Increíble Español y Celta quedan solo ¿Quedan dos jornadas solo? Solo quedan dos jornadas Pues yo voy segundo A un punto del Sevilla O sea, todo puede pasar, ¿eh? Por posición no te voy a ganar ya Te tengo que ganar por puntos ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Ha pasado De que estaba a punto de ganarte A que ahora estés tú a punto de ganarme, eh? Ya te digo, ¿eh? Vale Lo tengo muy jodido Yo estoy prácticamente Yo no voy a hacer cambios, chicos No Puede ser ¿Le damos? Es que este partido Vamos Le doy, ¿eh? ¿Le das? Dale tu primera Le doy tu primero No, yo, venga, dale Dale, dale Los dos, dale, dale ¡He ganado, he ganado! ¡He ganado! No, no, la jugamos en la última jornada Me va a ganar En el 86 Se ha marcado Ibas perdiendo 2-1 Y ha remontado ¡Qué suerte tiene este chaval! Increíble 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 Vamos a hacer un repaso 37 O sea, jornada número 37 72 puntos Monster igual Lo que pasa es que él va segundo Y yo tercero Por eso me ganaría Y yo, diferencia de goles Tengo más 24 ¿Y tú? Eh, más 21 Nada La única posibilidad de que yo te gane La única Es que tú no ganes y yo gane Es la única posibilidad O sea Porque yo por posición segundo no puedo quedar Porque me saca 4 de Madrid Que yo no gane Que yo pierda Y que tú empates Por ejemplo También, también, también Si Monster pierde y yo empato también Tengo que conseguir algo mejor que tú O, o Que tú ganes y yo empate También, también, también O sea, a ti solo te sirve ganar Y a mí solo me sirve ganar Hacer algo más que tú Chicos Nos han propuesto en el chat De hacer simulación lenta Los dos a la vez Vamos a ir comentando Y esto va a ser lo más tenso de la historia Tres Simular partido, eh No simulación rápida Vamos a ir comentando Tres Dos Uno Dos Uno Ya Ya Ahí está, arranca Tengo que sacar un mejor resultado que Monster Yo todavía no he empezado el partido, eh Ahora ya he empezado Yo, acaba de empezar Ahora acaba de empezar Vale El Valencia Vamos, chicos Vamos a quitar El 9-0-0 Se nos va, se nos va Vamos Gol, gol, gol ¡Uy! La para a Dituro Qué tensión, eh Qué tensión Por favor, el Celta de Monster Que haga el partido de su vida Le doy un valentín, eh ¡Ay! ¿Qué hace Celeste? Suelta el balón Vamos, vamos, vamos La está tocando bien mi equipo 53% de posesión Gol ¡Ay! La para a Dituro No lo puedo creer Estoy sufriendo yo contra el... ¡Vamos! ¡Vamos! Sufre, sufre ¡Buah! Estamos sufriendo, chico ¡Va! Estamos atacando Pero no hay manera, eh Yo no estoy atacando ¿Qué hace? Minuto 17, tú ¿Qué hace? Minuto 18 Vamos Igual, vamos igual Ahí va, ahí va Guedes ¡Ay! Dituro Pero bueno, Dituro Canta parada Lleva cuatro paradas ya O sea, está igualado hasta el partido, eh Gol 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 ¿Del Valencia? No ¿Qué hace ser el primer gol de partido? ¡Vamos! Y la vuelve a parar Dituro No me lo puedo creer Vaya grito Otra más Otra más Llevo seis tiros, eh 65% a posesión y no de marco Al palo, al palo El Celta El Celta al palo No me merezco no ir ganando este partido ¡Gol! ¡No, fuera! ¡Gol de Klamaric! ¡Gol de Klamaric! ¡Empate! ¡Vamos! Le he dado al palo Le acabo de dar al palo Necesito Necesito que el Celta de Monster Le marque uno Por favor ¿Cómo puede pasar, eh? Hay mucho partido Ahora media parte ¡Vamos! 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 Dos a cero Nada Dos a cero Minuto al cuarenta y tres de partido Puedes remontar, eh Puedes remontar Sí, un dos a dos Descanso yo Tú Voy a hacer cambio Un dos a cero Ah, espera Descanso, no estoy en el descanso todavía Yo estoy en el... Espera, última jugada Vale, estoy en el descanso Eh, tú y yo, ¿qué has hecho? Uno a cero No, tú ganas el partido O sea, voy ganando uno a cero Ah Sí, pero da igual Necesito que tú empates Escucha Que esto es simulación Aquí me pueden marcar dos goles, eh Ahora el Celta diga Voy a marcarle dos goles Me marquen dos goles Y empate O sea, como empate y ya está Yo estaba sufriendo Porque al principio El Celta ha empezado muy fuerte, eh Ya, la acabo de dar Sí, da igual Si yo aunque ganase 18-0 Da igual Si tú no empatas Vale Mi Valencia está tocando No, empatar No, no Con que empate me sirve ¡Gol de Guedes! ¡3-0! ¡Nos llevamos esta liga! La primera temporada Segunda posición, chicos Yo creo que ya está Monster, en el minuto 65 Dale al pause y hacemos cambios, ¿vale? Vale Yo creo que ya está esto decidido, eh Y el Valencia dominante Ha demostrado que la liga es nuestra ¡Madre de Guedes! Al final es que me vas a remontar Hasta la diferencia de goles El cuarto El cuarto 4-0, eh Yo creo que si hubiera sido simulada normal Hubiera perdido No, pero la... Gol 2-0 La liga la has luchado, eh O sea, yo he ganado esta Pero la siguiente no sé yo, eh ¡Lesión! Minuto 65 Le voy a dar al pause, ¿vale? Sí, le tengo que dar yo también Porque si me ha lesionado, Waz Yo voy a hacer ya los cambios Y voy a poner a los chavales jovencitos Que jueguen Ya está, ya que juegue William Venga, vamos A por el tramo final Que bueno, ya 2-0 Va ganando, ¿no? Sí, pero... Y el cinto Iñaki William No me he tentado Es que me da rabia Porque me va a remontar Hasta la diferencia de goles Que por lo menos En diferencia de goles Te quería ganar ahí Gol Gol 3-0 Bueno, te voy a remontar, eh La diferencia Adama Bueno, yo acabo de terminar el partido He perdido 3-0 Ahí, he perdido He ganado 3-0 ¿Y tú? ¿Has acabado ya? He ganado 5-0 Bueno, pues acaba de terminar la liga Jornada número 38 Yo he conseguido 75 puntos Igual que tú, ¿verdad, Monster? Sí Pero yo he quedado tercero ¿Y tú segundo, cierto? Yo he quedado segundo Efectivamente Y eso hace que Monster Me gane este duelo ¿De diferencia de goles ¿Cuánto has conseguido? Yo más 27 26 Mira, me has ganado por una al final Te he ganado Por diferencia de goles Si hubiese sido por diferencia de goles Tú hubieses ganado, eh Claramente O sea, si... Pero es como por posición Me ganas tú Si hubieras quedado segundo Si por algo hubieras quedado tú segundo Yo segundo Con los mismos puntos Hubiéramos ido al gol a veraje Y 26 Vamos a hacer un pequeño repasito De las estadísticas de los jugadores Yo he conseguido Karamarić 16 goles Carlos Soler 13 Guedes 12 Cavani 11 Maxi Gómez 9 Bueno, y por aquí hay varios más ¿Y tú? Vale, yo Carlos Soler 16 Gómez 15 Guedes 10 Y Sadik Con 20 partidos 10 goles O sea, 9 Y yo en asistencias Carlos Soler 10 Karamarić 9 Gaia 7 Guedes 5 Y por aquí hay varios con 4 A mí, Gaia 9 Soler 8 Gua 7 Guedes 7 Y Melendo 5 A partir para abajo 4 3 3 2 Vale, voy a mirar el progreso de los jugadores Jandanovic menos 2 Mamardasvili más 3 Cristian Rubero más 2 Jaume igual Gaia más 3 Jesús Vázquez más 2 Tony Lato más 3 Paulista más 1 Bonucci menos 2 Diagami más 2 Keren más 1 Jorge Sáenz más 1 Guillermo más 2 Fulquier más 1 Corrella más 2 1 3 2 4 2 3 Nada mal, ¿eh? 2 4 2 3 3 1 James ha progresado, ¿eh? Adama Trolles más 3 Marcos Andrés más 2 Que se me va Máximo es 4 Igual Menos 2 Y ya está Y bueno, gente Hasta aquí La primera temporada Del modo competitivo Con Monster Que me lo he pasado muy bien Me ha encantado Han sido 2 vídeos Muchos fichajes Locos Pero no lo hemos pasado muy bien La segunda temporada Seguro que va a estar mejor Espero que dejéis un like Que os suscribáis todos a mi canal Y que vayáis al enlace de la descripción Porque vais a ver el vídeo de Monster Que me haría ilusión Que vayáis todos ahí Y le dejéis un like Y os suscribáis a su canal Nos vemos guapos Ah, y por cierto Esto ya lo último de despedida Si queréis ver Cómo ha quedado Monster En la copa Tendréis que ir a su canal Para verlo Porque mi vídeo No habré puesto Los partidos de copa de Monster O sea, sabéis que ha quedado mejor que yo Pero no sabéis hasta dónde ha llegado Hasta luego Juanlu de BZ Protege su meta Yo sí que lo canta en la cancha Y no en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción